Estamos en la plaza de Torata y estamos saliendo en el micro. Estamos en la plaza de Torata. 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 Torata 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 de Torata. Si, ven ¿Rafa hijita? Acá no sigo tanto Hasta allá estoy pensando ahorita como te digo Más o menos buscar a alguien que me trata de llegar Y más o menos enviar la oportunidad 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video